Buenos días, alumnos. Ahora continuaremos hablando de la cultura Nazca. Ubicación geográfica. La cultura Nazca es una cultura arqueológica del antiguo Perú que se desarrolló básicamente en los valles del actual departamento de Ica alrededor del siglo I y entró en decadencia de la cultura Nazca. En el siglo VII. Su centro está ubicado en Cahuachi, en el margen izquierdo del río Grande, en la actual provincia de Nazca. Esta cultura fue descubierta por el arqueólogo alemán Max Ulle, descubridor científico de esta cultura. También su territorio llegó a abarcar desde Chincha por el norte hasta Arequipa por el sur. Ahora, en cuanto al desarrollo técnico, se basó a la tecnología agraria. Esta tecnología agraria fueron grandes agricultores porque irrigaron los desérticas tierras mediante canales superficiales y acueductos subterráneos. Estos eran verdaderas vías subterráneas con ventilación por donde circulaba el agua, siguiendo distintas direcciones y pasando aún por debajo del lecho de los ríos. También abrían respiraderos verticalmente de trecho en trecho, a una distancia de 20, 30 o 50 metros su profundidad. Cavaban horizontalmente los túneles o las galerías para conectar el primer respiradero con el segundo. Levantaban paredes laterales a base de cantos rodados unidos entre sí. Las bases de las galerías las enmarcaban o las empedraban igual ocurría con los techos. Al final, las galerías construían un reservorio o una cocha de forma circular o rectangular o cuadrugular cuando sus paredes laterales tenían una sola compuerta. Allí almacenaban las aguas para la irrigación. Ahora veamos. Las líneas de Nazca fueron descubiertas por el artiólogo Toribio Mejía Kespel en 1927. Han sido estudiadas desde 1941 por el norteamericano Paul Kossov y sobre todo por la alemana María Reich. Estas líneas, para trazar estas líneas, los antiguos pobladores de la cultura Nazca se valieron de diversos instrumentos. Por ejemplo, el tupú, que es el cual era una plancha de metal o de madera colocada perpendicularmente a la tierra para proyectar la sombra del sol y de la luna. ¿Y qué representaban estas figuras? No hay una respuesta cierta. Hay opiniones divididas al respecto. Para unos como Toribio Mejía, son seques o caminos sagrados. Para Hans Horkheimer, los trazos en forma de plazoletas eran lugares destinados a reuniones sagradas. Las rayas son líneas geológicas de los grupos allí concentrados y las figuras han tenido una finalidad coreográfica. Y según Paul Kossov y María Reich, las líneas guardan relación con la astronomía. Esta última hipótesis es la más aceptada. Que los habitantes de la cultura Nazca fueron excelentes agricultores y tenían la necesidad de conocer el rumbo de los astros mediante líneas para determinar las estaciones del año. De esta manera, se verían facilitadas las distintas tareas agrícolas, así como los periodos de descanso y fiesta, por ejemplo. Veamos algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos el cóndor. El cóndor de 135 metros. Igualmente, sería el mensajero de la proximidad de los temporales que han de humedecer por la tierra. Tenemos también el barec, especie de alga marina que se utilizaba como abono. Tenemos la tarántula. La tarántula de 33 metros es símbolo de fecundidad agrícola. Finalmente, el guarango, que alude a su madera utilizada para la construcción de los acueductos subterráneos. En base a estos conocimientos, los antiguos nazquenses habrían elaborado un calendario que sería el más grande del mundo. También tenemos las líneas de Nazca representadas en las monedas de 5 soles. Probemos el colibrí, igual en el de 2 soles. Sus expresiones artísticas. Tenemos la arquitectura. La ciudad de Cahuachí. Un aspecto importante en la cultura nazca es la aparición de la ciudad, ubicada a 49 kilómetros de Santiago de Nazca. Edificaron casas, viviendas y edificios públicos. También un gran templo de forma piramidal y plataformas. Estaba construido por un montrículo natural más de 20 metros sobre la superficie. También existen plazas, calles y canales que hacen pensar en un verdadero centro urbano. Esta ciudad de Cahuachí era un centro religioso original. Era de forma cuadrada, donde existían 240 postes altos y que dan la idea de sostener un techo. La semejanza de Cahuachí, otros centros de concentración humana fueron el tambo viejo y la tinguiña. Su cerámica. Sus trabajos se caracterizaban por su policromía, decoración y forma. La superficie de su cerámica fue pintada con todos los colores, excepto el verde y el azul. Los pigmentos utilizados eran minerales extraídos de los áridos desiertos de la región. Incluso los tintes eran exportados a otras regiones como el Titicaca. Vemos acá una cerámica que la forma de las piezas más abundantes son acalabazadas o lenticulares. Poseen también picos divergentes que se unen mediante una asa o un puente. Hay también otras en forma de botellas, vasos tubulares y ollas con asas en la parte superior. Ahora veamos su orfebrería. Utilizaban el oro y la plata para hacer máscaras orejeras, narijeras y otros objetos rituales, adornados por medios del repujado, ya que eran láminas. Estos objetos eran para usos ceremoniales y o religiosos. Tenemos aquí una máscara o las cabezas trofeo se llaman. La práctica de las cabezas trofeo o cabezas humanas decapitadas, convertidas en trofeos, tuvieron su origen en las culturas chavín y paracas, aunque bajo los nazcas alcanzaron una gran difusión, tanto así que hasta se hallan representadas profundamente en la temprana cerámica nazca. Muy bien chicos, muchas gracias.